hola que tal amigos de youtube o salud al vagones aquí trayéndoles un nuevo vídeo de chachas del tianguis voy a mostrar a continuación estas adquisiciones de esta semana iniciando la semana del año 2023 y vamos a empezar a conseguir buenas cosas esperemos que nos vaya bien este año en chacharas y voy a mostrar que conseguí el metal gear este gear solid 4 estos son juegos para la playstation 3 viene completo en buen estado al igual que resident evil 5 por estos juegos para 80 pesos cada disco me parece un precio justo no es ni muy barato ni ni muy caro precio justo encuentras también este juego de mario bros duck hunt este pagué 50 pesos en condiciones irregulares buenas diría yo la verdad ya lo tengo y lo compré nada más pues para hacer más más bulto también este control de playstation 2 este es en su versión dorado digo plateado dorado plateado este me costó 20 pesos la verdad no sé si funcione pero ahí está una de las joyitas que encontré en el tianguis que se me hizo increíble fue este amiibo de bowser este es el mundo de nintendo de mario bros y está muy buen estado por este pagué 60 pesos también por ahí conseguí una base de wii y un cable para el xbox pero eso la verdad no lo no lo quise mostrar porque pues para qué quieren ver cables y accesorios feos pero este bowser de amiibo muy raro de ver en el pianguis por 60 pesos fue una ganga y ya para finalizar lo mejor del vídeo vamos a darle crack aquí es la nintendo dsi xl en condiciones buenas esta es la versión de edición mario bros aquí trae bueno no se alcanza a ver pero trae trae un protector venía así con un protector y viene aquí con una plumilla le jalas aquí para poder ver enciertar cartuchos y venía con cuatro juegos ahorita voy a mostrar los juegos a continuación al trato cerrar esto ya no pude pero bueno venía con yo le puse esta re 4 pero venía con estos cuatro juegos esto es un juego misterioso que lo calé y es el de new super mario bros venía con este juego de niñas de hannah montana feo también venía con este de the legend of serra spirit tracks que son de los juegos buenos de la 10 de celda al igual que kingdom hearts recoded y por esta pague 1100 pesos pienso que es un precio justo por los juegos que me estoy llevando de estos cartuchos que mínimo cada juego vale arriba de 100 pesos estos dos este pone que valga unos 50 entonces ahí hay que restarle esa cantidad a la dsi y por la dsi funciona excelente responde muy bien los botones y es una de mis consolas que quería también para la colección de portátiles y voy a seguir actualizando la colección poquito pero ahí vamos después de esa pues ya salió la la 3ds después de la dsi que es esta en su versión pequeña pero no manches si le saca un buen tamaño nada que ver en el tamaño chingonas eh pues la dsi edición mario bros los cartuchitos un control de play 2 un amigo de bowser un juego de nes de mario con dog hunt y juegos de play 3 seguiré trayendo más vídeos aquí en vagones chachadas de tianguis esperen más contenido mío y básicamente esto no lo hago por estar presumiendo simplemente es como yo voy documentando lo que voy agarrando en los tianguis o facebook estoy por ejemplo desde marketplace y todo lo que ven aquí es del tianguis chachareado entonces voy documentando todo lo que voy consiguiendo a lo largo de estos tiempos nos vemos y hasta la próxima adiós y